Música Soy Martín Fiz, hoy he hablado, mi ponencia ha estado un poco decidida, lo que ha sido mi vida totalmente deportiva, una vida llena de retos, al igual que tienen que tener 3D Experiments. Bueno, yo creo que el mundo empresarial y el mundo del deporte es un gran binomio, está muy unido y que me hayan traído a mí como influencer en este caso está fenomenal, porque yo creo que una persona que hace deporte luego afronta los retos de diferente manera. Música Siempre que vienen visitas se quedan todas un poco sorprendidas de llegar a una empresa y encontrar un lugar como este, nadie se espera que en un centro de trabajo haya de repente una sala que invita al juego realmente. El proyecto Lego es un proyecto educativo que llevamos a cabo en M. Torres con chavales de entre 10 y 16 años familiares de los empleados de la empresa. Es un proyecto con el que tratamos de transmitir a las nuevas generaciones algunos de los valores en los que se fundamenta la compañía, entre ellos pues innovación y el trabajo en equipo. La SOPA para nosotros, 20 años atrás, ha sido un proveedor estratégico en herramientas de diseño CAD-CAM. Desde no hace muchos años, aproximadamente unos 15 años, vimos la necesidad de desarrollar nuestros propios productos software, enfocados sobre todo a generar programas pieza para nuestros equipos industriales, cuya fuente de entrada tendría que ser la pieza avionable, el cálculo de pieza avionable diseñado por nuestros clientes, Boeing, Airbus, Embraer, etc. Ese paso intermedio al final requiere una base CAD compleja a la cual nosotros tenemos que personalizar y añadir nuestro desarrollo software. Llegamos a un acuerdo con la SOPA, un acuerdo estratégico para nosotros, muy importante, por el cual bajo licencia y en entorno CATIA, nosotros desarrollamos dos marcas de software, que llamamos Torlight y Torfiber, que permiten realizar los entornos de simulación y la generación y posprocesamiento de programas pieza. Para nosotros es fundamental, es clave ese desarrollo y es el que nos ha permitido evolucionar muy rápido en el desarrollo tecnológico de estos productos aeronáuticos. La SOPA lleva más de 30 años ayudando a sus clientes industriales a crear productos y servicios que sean rentables, que sean productivos, al mismo tiempo que sean una actividad mucho más sostenible y que armonice lo que es la parte ambiental, la parte naturaleza, la parte vida y la parte ciencia. La plataforma 3D Experience se apoya en cuatro pilares. Uno es la colaboración, otro es la unificación del dato, conducir los procesos vía dato. Otro es la ingeniería basada en modelos, la capacidad de crear modelos que permitan simular procesos y simular productos y luego unificar el mundo real y el mundo virtual para mejorar en última instancia el mundo real. Connectar a la gente en una plataforma muy única, en la cloud y en la premisa, en cualquier dispositivo, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento. La capacidad de distribuir los procesos de negocios con una semántica única, asegurando la continuación de la continuación digital. Connectar a la 3D Experience, conectar multi-CAD, existing users to the 3D Experience further. And finally, convergence, the ability to engage to the 3D Experience Twin with data driven, model based, big data and collaborative artificial intelligence that will support all activities. De cara a la 3D Experience, lo que esperamos es que nos ayude a trabajar y mejorar nuestra BOM, nuestra lista de materiales, que nuestros proveedores accedan a la información fidedigna y de una manera fácil y sencilla y además intentar, creo que conseguiremos, poder todas nuestras ofertas y cotizaciones y solicitudes de oferta a proveedores manejarlas a través de la herramienta.